En los meses de noviembre y diciembre, inmensas ballenas grises realizan una de las travesías más fantásticas de la naturaleza. Dejan su morada en el Ártico y nadan casi 10.000 kilómetros hacia el sur hasta llegar al lugar donde nacen sus crías para dar lugar a la mayor migración de mamíferos que se conozca. Su destino final está cerca de la frontera entre México y el estado de California. Todos los años, SeaWorld de California, con la cooperación del gobierno mexicano, realiza giras sobre historia natural para ver a estos cetáceos en su proceso de migración. Joy Wolf de SeaWorld indicó que estas ballenas responden a viejos hábitos. Dijo que la migración comienza entre noviembre y diciembre y que una especie de señal les dice que necesitan dirigirse a aguas templadas para dar a luz. Desde el principio de la década de los 70, los estudiosos de las ballenas han notado que a estos mamíferos marinos les llama mucho la atención la presencia de personas en botes. Según los expertos, los contactos con ballenas grises han aumentado en los últimos 10 años. En estas imágenes en particular, vemos cómo los observadores logran tener contacto con estas maravillosas ballenas y sus críos. Al estudiar estos mamíferos maravillosos, podremos entender mejor sus patrones de migración y los de otras especies animales.